amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí emocionada porque les traigo otro vídeo más donde ustedes se va a poder deleitar de ver cómo están pasando los famosos con los amigos de kelvin rentería en casa de los famosos sí pero antes de pasar el vídeo quiero darle las gracias a todas las personas lindas bellas hermosas de diferentes países del mundo sí que están apoyando este canal que aquí no se gana pero se goza así porque porque usted y yo estamos gozando de todo lo que pasa en casa de los famosos y quiero pedirle por favor a las personas que no se han suscrito que se suscriban porque recuerden que viene otro reality donde usted y yo vamos a ser cómplice y la vamos a pasar bien porque esto no termina así tras de uno otro y nosotros siempre vamos a estar pasándole los vídeos y vamos a tener que abrir un nuevo canal para ver si lo pasamos en vivo sí pero depende de ustedes si usted se suscribe al nuevo canal al que yo lo voy a estar diciendo para ver si pasamos el nuevo reality en vivo y aquí no se ha suscrito que se suscriba que active la campanita gracias gente linda desde la distancia un besote pero aquí les traigo el vídeo para que usted vea cómo la están pasando pero yo estoy muy muy sanada y muy contenta y muy tranquila y aquí estoy firme y contenta y yo estoy jugando y pasándome la vida chévere y los quiero a todos mis compañeros que te felicito por eso te felicito por eso que yo les decía les decía para voy a vivir cuando íbamos a entrar les así es que ya como quedamos pocos ya todos estamos así como muy ya no hay tanta información no aparte pues ya sabes que lo que viene nada más de que bueno ya no termina sabes que es lo que por ejemplo ayer nos hicieron entrevistas divertirnos y luego me decían aquí te quiero usted que te gustaría que ganara y le dije gracias a dios que yo no tengo ese poder ya no ni de andar nominando a mis compañeros se acabó eso ya es borrote ustedes ya va yo no tengo que decir más aquí ya yo o sea todos somos ganadores y va o sea ya ustedes pónganse a votar a escojan a su favorito que aquí todos ya son mis favoritos ya exacto cada quien hizo lo que lo que pudo y ya estamos o sea ustedes cuando es que me da mucha risa que lo vemos y están todos entonces el mueble y de repente y pablo pasa al confesionario y de repente sale y el ambiente y yo lo estoy viendo por televisión o por el teléfono y digo porque aparte yo veo lo que yo veo lo que a lo mejor ustedes no están viendo porque todo esto ha cambiado y los reality han cambiado para mejor por las cámaras entonces como que salió pablo y entonces vamos a ver la cara de super hd y entonces claro la cara de que le leen los pensamientos la cara de metralleta sin todo el mundo y estoy lo que te quedas así como que hay tensión te vas a matar si hay tensión te das cuenta que hay tensión y digo oye tú cómo están cómo duermen ahí después de que se lo miran si exacto no entonces después cuando dicen tú estás nominado tú estás nominada tú estás nominada tú estás nominada yo me paro ahí si yo estuviese nominado están todos ustedes enfrente los miro a todos así perros jajaja 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 acá, y el otro sentimiento era como yo soy muy libre en mi vida personal y soy muy querida en mi vida mis amigos, mi mamá mi hija, o sea la gente que está en mi vida me quiere como soy esa sensación de tenerme que estar cuidando de mis acciones o sea yo a veces hacía algo normal y resulta que eso era interpretado de una manera como que yo lo estaba haciendo a propósito para dañar a la otra persona esas sensaciones al principio me tenían enferma es que diferente, tú estás afuera y ves las críticas pero las ve y sabes este me criticó lo que sea, pero ahora no sabes nada ahora tú estás acá en la esquina allá te estás quemando por la vida que tú aliás, por las críticas y todo, lo sabes, quiénes son mochichos, tú lo sabes acá tú no sabes nada tienes que estar así con la mente sabes que está pasando tienes que estar pero con mantequilla mira, exacto, me resbala vamos, sigo, mira tú estás hablando de eso te quiero, te quiero o sea, exacto ajá, paz vámonos ya claro, si yo no hubiera tenido esa actitud yo no sé cómo hubiera, o sea yo estuve nominada desde el día que llegué hasta la última nominación nominada, 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 nominada si yo no hubiera tenido esa actitud de bienvenidos, ahora vamos a ver qué se siente sí, sí, eso, eso chiquitito, ya te voy a ver, mi rey sí, esa sensación de intriga para mí ha sido ha sido complicada manejarla y se está sentando el dedo mío para mí no sí, sí, que ahora cuando salgas a la vida normal ahora sí que todo te va a resbalar todo ¿qué? no, bueno no vas a salir, Lacho te ríes y todo, mira, sales en esto, qué sé yo no, 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 no aquí salgo esto es lo que me me faltaba estás pidiendo con el amigo o el enemigo sí, te acuerdas que estoy durmiendo con el amigo o el enemigo ahí está ahí que no sabe y desde que salgas a correr porque te vienes acá y están otras personas aquí y es lo mismo siempre es lo mismo es lo mismo es lo mismo si, yo pensé en un momento que me iban a tirar a la almohada así ¡terra! y yo sí, claro, por eso fue que me cambié y hay pánico y todo ah, sí porque estabas a un lado tenías a una y a un lado tenía y a un lado tenía y a un lado tenía pánico a un lado tenía pobé que desea aquí tenía la tarantula y aquí tenía la panic y yo en el medio y yo le dije un día oye, con miedo de que se le metiera Paulina sí, con miedo que se le metiera a Paulina que de repente como que se le metía y yo le dije a Cristina, Cristina ¿ te lo juro tenía como tres no sé qué despertado y yo se odio y ya haciendo y ya estaba Y ya me fui, era José Pedro Uriel, del otro cuarto, y eran todos los hombres, y yo, pero yo me sentía como que estaba en ténero. No, porque yo pensé que me cuidaban, ellos no me iban a hacer nada. Era más la víctima entre mujeres. Hubo una época que entró entre las mujeres, pero nada. Estraso, fuerte, fuerte. Entre hombres casi nunca rocen ni nada. Lo que pasa es que ustedes dicen que eran mierda, lo que pasa es que son calladitos. Bueno, sí, pero... ¿Qué más, papá? ¿Cómo están? Pero no se nos dice, pero no se dice. Yo, como que se lo guardan, no sé, a las viejas se nos ve, pero de... No ocultan nada. No ocultan nada, los gestos con las machos, de una se vayan a hacer... Ajá, sí, sí, sí. De una, no es esto. Sí, las mujeres son unas... Yo me supongo que también ustedes... Déjala. Es que, pero, también, son como que ustedes, como si se caen mal y tal, tienen como mucho código de caballero. Sí, sí. Porque aunque se caen mal, son caballeros. Es que hay cunos de hombre. No se pegan ni ya. A menos que les den tres tragos y se pegan a putazos. Y eso, y eso es otra. Ajá. No se pegan a putazos. Y ya los dos días, coño, padre. Sí, caballero, ya. Como que se lo resuelve. Pero, ¿cómo no? Ajá. Como nosotros nunca llegamos al golpe, las mujeres no, no, socialmente no lo tenemos permitido. La intriga es peor. Sí, la intriga es peor. Porque entonces... Ajá. Es que no se puso más... 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 Porque en cualquier momento... Es que no se puso más... Es que no se puso más... Ajá, exacto. Porque ustedes sí... Ajá, dejate de eso. Se van en las manos. Pero uno para agarrarse a golpe con una mujer... No, yo... Yo créeme que yo siquiera tuviera mantequilla... Es más complicado que hay casos. Yo tuve punto. Sí, me da un punto. A él se le ganaba al señor por el tren, lo hacían un astrálago, y me tirando la... A él. A él. A él. Pero a él. Por mi hija. Sí, por mi hija. Sí, creo que. No, y porque tal vez que ya la gente es la mamá, la gente es la mamá, la gente es la varona. No, es que era un amor. No, se te asustó la persona ahí. No, no había... No, no, se me pega el tratador. O sea... No, pero no. O sea, sé que aparte es algo que he manejado mi vida. Pero eso ha hecho un papel de villana. No, no, pero es que era, pero... Pero estuve así. Y así estaba sentada en las pichas. Y yo no sé cómo la hora que cogí por el tren así, y la iba a rezar a la ciudad. ¿Sabes que mi Selena más al final me dijo... Y sí, 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 sí. Yo pensé que no se iba a rezar a la escuela. Y luego yo... Y a veces hay una tipa que tendría... Me está voliendo... Que le pegaste con la pelota. O me está haciendo en un rato. No, eh. O trabajo. Yo no la soy. Una vez estaba Alicia. La taranta. Una vez estaba... Una vez estaba... Alicia estaba parada aquí, y la pelota está agarrandota, la que está allá... Dome. Estaba parada. Y luego le dije, le voy a pegar para hacer las pompis. Sí, está bien difícil. ¡Pas! Y luego le hace... ¡Pum! Y luego le hace así. ¡Pum! Y luego le dice así. ¡Pum! Pero la cara de... ¡Pum! 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 Y se empieza a cagar de grisas. Estuve aquí. Ya no me duele. Me tuve que meter aquí en el cuarto. ¿Quién fue la que llegaste? ¿Tú? Cuando me metí aquí en el cuarto, que iban a darsele por el centro. ¡Ah! ¡Sí! Me duele a Roberto. ¡Pum! 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 Agarraba y se le pegaba el flotador y nomás dice, ¡Voy, como a un nito! Cuando tiene, no hagas con ellos nomás, ¡Pum! ¡Pum! A veces llegaba y estaba así con el fotógrafo y lo abrazaba y lo abrazaba. Un hombre como este en la casa. Y aparte calladito. Así que son los calladitos. Son peores. Se los guardan, se los guardan. Son calladitos. Por eso es que siempre ha sido mi padre. El que más, como se dice, actitud tenía. O sea, encabronada por todo. El juez del juego. No, 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 no. Es que yo entro en la competencia y es otra mentalidad. Que ahí me transformaba hasta Freddy Sávez. Las riñas que tenemos en la competencia eran fuertes. Que él me ganaba y me celebraba el puño. Una vez me celebro como que yo. El que me celebro aquí de hacerle. Y el tablo hizo como que no me haces nada. Y que se cayó. Y yo los miraba así. Pero eso sí. Siempre después de la competencia. Claro, te quiero mucho. Yo no quiero problema contigo. De eso ya. De eso ya. Mira, si estuviera yo aquí, yo te lo tuviera dañado siempre. Claro. ¿Qué pasa? Yo creo que yo le aprendí muchísimo a Kelvin. Porque Kelvin es mucho de... Cristina, acuérdate siempre. O sea, una nominación no la puedes tomar personal. Y son tus compañeros. O sea, sal de nuevo. Son tus compas y de verdad hay que querer de corazón porque no lo vas a armar. Y después nominas por estrategia. O sea, esa estrategia. O sea, esa estrategia. Y quiere a tus compañeros. Entonces, cada vez que yo salía de mi puerta. Es, ok, voy a querer a mis compañeros como si fuera mi mamá, mi papá o mi hermano. O sea, entonces, así fue como tal vez yo puedo llegar así. Porque si no, saldrá agarrando putas a todo el mundo. O sea, y luego ya después otra vez, ok, verdaderamente al corazón hay que querer a tus compañeros y nominar por estrategia. Bueno, amigos y amigas, la conversación aquí termina. Y antes que el video se me termine, gracias por suscribirse, gracias por ver mis videos. Compartan bendiciones, los quiero mucho y hasta el próximo video.